Listo... Ya de regreso cuando salgamos ayudamos al crafter... Ya estamos de regreso cuando salgamos ayudamos al crafter... ...entonces... ...lo tenemos de minucios... ...a... derrocar al rey... ...de coiffen... ...lo estamos muy bien? Todo derecho y llegamos con el rey. Disparan los barriles explosivos de ácido de lo que haya. Si vienen a algún lugar, aprovechen. Se está abriendo la puerta. Ya llegó el rey. Dórale, Jeff, mata a su masestad. Deseo. ¡No! 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 ¡Entrale, maldito nanito! ¡Ah, te tengo bien atorado aquí! Ya está. Ya se murió. ¡No! ¡Mal pobre! ¡No lo dejé ni salir! ¡No agarré coscorrones! Nos dio uno de los escudos más chidos también que hay en el juego, a mi punto de vista, a mi estilo de juego. Se llama... Ahorita les digo cómo se llama... Escudos... ¡WiiWii Super Booster! Aquí está, por si alguien lo quiere. O por lo menos si lo quieren ver, está chido. Pero ya matamos al rey. Ya dejo de ser rey. Entonces... ¿Qué más hay que hacer? Ya lo matamos... Ya. Hay que revisar su guarida, a ver si no dejo por acá más armas o algo. ¿Su guarida? Sí, pues... Su guarida... Su cubil... Miren, ¿ya ven? Armas... Sí... Sí... Mío... Monseador de clases... Jódete... Música... 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 Jódete... ¿Y por acá qué? Creo que es un atajo por la... No, ya no quería carro. Música... 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 Aquí hay un modificador de clase ¿Ya lo viste? Sí La agarré Pero no te pones las clases, boca de sirena es yes Yo soy berserker, tú eres cazador y bebes un lado Debes ser sirena Debes bocadillo, dices No hay prisa, aquí hay como una hormigaraña gigante, da fe A ver, sigan allá bobeando Hormigaraña No, chingue, no se mueve Ay, no le hago nada Ya te fregaste, ya te fregaste Ah, ya lo atontaste y es más fácil Es que las hormigarañas que te ponte son rindadas Solo con la parte de atrás que las fliegas a gusto Pero pues como me va a dar la retaguarda si nomás estoy yo Bueno, entonces Otra ranura Ahorita nos van a dar otra ranura No vale mucho, pero no conviene venderlas Porque te dan otros tres espacios en el inventario Búsquenlo Ahorita en su mochila tiene que estar otra ranura De almacenamiento de objetos Mejoras Ranura de almacenamiento Yo ya tendría con estas otras tres Sería 24 Tengo 20 de 24 posibles Que voy a cargar Y con esto acabamos aquí Tenacho Skyven No sé, no sé si vaya a haber más misiones Pero ahorita ya hicimos lo que teníamos que hacer aquí Solo al que las cobramos si quieres Porque ya me voy a ir a dormir Sí Vamos a cobrarlas a New Haven Ahí voy, ahí voy, ahí voy Dame un minuto Ya se mataron a Jeff Ya terminate de morir Jeff Que no me dejes viajar O párate O te mueres O segunda oportunidad O te mueres ¡Suscríbete! 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 ¡Nuehaven! ¡Ay, mi endigo de Wadami me pasó por arriba de la cabeza! ¡No chingues! Me quiso despeinar, pero no puedo ¡Suscríbete! 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 ¡No te pares! ¡Suscríbete! ¡Síguele! ¡Porque esas muentes Wadami mueras muy duro! ¿Y cuándo eres nivel alto? ¡Neeh! ¡Neeh! Ni te importa, pero ahorita, we... ¡Soy dura a hacer ruer! ¡Corre! 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 este se cobran en el panel de recompensa no tiene que le corrieras el rey gracias a ti tenacious warren no seguirá sufriendo la opresión del rey la amenaza contra new heaven ha terminado aquí está tu dinero con nuestro agradecimiento y aparte nos dieron nos dieron una sub que se llama el espía espío con mi ojito se llama baja 60 nivel 24 bastante chida 36 en el cargador más 35 por ciento recogida de cristales corrosivos los cristales son perfectos aquí tienes la el artefacto prometido disfruta de sus poderes de corrosión en mi caso mejora la vida de berserker de brick a todos nos dieron un artefacto